Yo creo que la ministra debe ser interpelada porque el sistema de seguridad en Catamarca está absolutamente desbordado, han incrementado notablemente en los últimos días los arrebatos, los asaltos, los robos a la propiedad, el narcotráfico. ¿Cómo puede ser? Me decía alguien ligado a la fuerza policial con un alto grado de profesionalismo que no haya hecho inteligencia el Ministerio de Seguridad sobre la ambulancia que venía en Clave Roja de Salta a un sanatorio de acá con 45 kilos de droga, de cocaína, y que pueda venir en Clave Roja con un supuesto traslado de un enfermo grave desde Salta a Catamarca, cuando en Salta tienen una complejidad sanitaria quizás superior a la nuestra o cuando en todo caso podría haber llegado hasta Tucumán, pero de Salta a Catamarca no tenía ninguna lógica y tendría que haber sido analizado por la inteligencia del Ministerio de Seguridad. No lo hicieron, tengo entendido que ya pasaron otros vehículos en esas condiciones en Clave Roja que los dejan pasar libremente. Simplemente sucedió que esta gente venía tomando, habían desconectado la sirena y por eso los pararon y cuando los pararon quisieron explicar, se pusieron nerviosos y ahí los detectan. Pero así ya vienen pasando mucho. Yo me pregunto, ¿esto pasó también alguna vez con el avión sanitario? ¿Voló en Clave Roja a Buenos Aires, a San Fernando? ¿ingresó a la pista una ambulancia cargando supuestamente un enfermo? ¿Y llegó a la pista en San Fernando una ambulancia supuestamente a descargar a un enfermo sin que sea revisado acá y allá? Bueno, son todas preguntas que le quiero hacer a la Ministra acá porque acá en el asalto del Parque América hay gente ligada al poder político muy cercana caso concreto Camilo Carrizo, hermano del Intendente Enzo Carrizo de Saugil y primo de la Ministra de Seguridad. ¿Quién está haciendo las pericias sobre el asalto ese de esta persona que es ingeniero, que tiene un cargo importante en la SAPENI y que es proveedor también del Estado y que entró encapuchado con guantes a hacer un asalto a mano armada en una propiedad privada en Catamarca? Y dije, ¿en qué manos estamos? Porque yo ya esto ya lo viví en Tinogasta con el clan mafioso de los Noblega donde el padre sometía brutales golpizas a opositores políticos intentando amedrentarlo, como el caso mío, por supuesto que a mí no me amedrentó pero intentó y lo hizo de manera violenta con una violencia similar a la que la hipótesis dice mataron a Juan Carlos Rojas. Entonces, todas estas cosas son graves porque son hechos a donde se ve violencia, se ve impunidad y se ve gente que está ligada al poder político que ya se ponen la capucha y salen de caño como se dice en la jerga tumbera a entrar y a asaltar la propiedad privada y a dejar maniatados a los que viven adentro de una vivienda. ¿Diputado cree que además de investigarse este hecho policial se debe investigar el origen de los fondos que estas personas presuntamente habrían invertido con Rolón Reynoso? No solo con Rolón, creo que hay un listado de lo que se invertían en Bachani creo que figura carrizo los niveles de vida que tenían plata de donde depositaban a donde estaba el hermano tenía manejos de fondo todas estas cuestiones las tienen que investigar pero evidentemente que la justicia pareciera ser que está direccionada en este sentido al no haber aceptado la justicia provincial investigar la causa de las financieras y de las estafas piramidales cosa que a mí me parece mal y también veo claramente de que acá va a haber impunidad si la ministra de seguridad es la que tiene que hacer las pericias del asalto y es pariente directa y tiene el hermano que es intendente entonces todas estas cuestiones se las quiero preguntar acá en el recinto ¿Cree que pueda prosperar? Por último le consulto esto teniendo en cuenta que el oficialismo es amplia mayoría en la Cámara y bueno van a... que queden como... que con total impunidad ellos le están brindando una coartada y son encubridores de la inseguridad de los asaltantes y delincuentes que están asolando la provincia que si el bloque oficialista quiere quedar como encubridor de hechos graves de delincuencias que suceden en Catamarca es que lo hagan y que se saquen la careta y digan así como decía Aguirre el otro día lo nombraba Perón en táctica y estrategia de conducción política de que ellos están dispuestos a poner la cara bueno que la pongan y la sigan poniendo y que paguen el costo que tienen que pagar ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque esa moto re fachera que viste el otro día la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil dale llévalo en cuotas fijas entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales